Una pregunta, ¿no? Que sí es la que duele en una sociedad muy machista. La primera en caer fue ella, ¿no? O sea, y tal vez sí es por su condición de mujer. O sea, termina siendo eso, ¿no? Uso, desuso y... Perdón, no encuentro la palabra. ¡Qué jodido! Bueno, pero mira, es que ella es partícipe de su propia tragedia. No, sí, sí. No, ella es partícipe de su propia tragedia. Porque efectivamente, el eslabón más débil era ella porque era mujer. Sus amiguitos, Fernando Camacho, el Comité Cívico Pro Santa Cruz... Murillo, ¿sí o no? ¿Cómo se llama? El Doria Medina, que fue su candidata a vicepresidenta, pero ya ni me acuerdo cómo era esa candidatura. No dijeron ni me hago. Dijeron, ah, quisiéramos que esté bien, qué pena, que viva la justicia. Cuatro declaraciones raquíticas y que se pudra ahí.